Hemos asistido al rodaje de Tierra Baja por escenarios de Alcañiz, dirigida por Miguel Santes Mases. Cuenta con Aitana Sánchez Gijón y Pera Arquilué como protagonistas. Un drama romántico con equipo técnico y artístico, mayoritariamente aragonés, en el que colabora Aragón TV. Esto es la B y es un mundo diferente. Silencio se rueda. El decorado no podía ser más bonito. La plaza de España de Alcañiz. Es un lugar en el que llevo cuatro años preparando esta película. Entonces, para mí es como ir a los lugares en los que pensé que rodaría y rodar. Tierra Baja es un drama romántico que cuenta la historia de Carmen, una conocida escritora que deja su vida en Madrid y viene a vivir a una masía que hereda de su abuela en un pequeño pueblo del Bajo Aragón. Todos los pueblecitos donde estamos rodando, la propia masía donde vive Carmen, Alcañiz, bueno, es todo un descubrimiento para mí que no conocía esta zona. Su crisis vital se complica cuando reaparece Eduardo, un productor de cine con el que mantuvo una historia de amor hace 20 años. Tiene un cierto romanticismo que no quiere decir melodrama, ni mucho menos, pero sí que tiene un punto de luz y un punto de mirada hacia la vida en positivo. El largometraje Tierra Baja cuenta con el respaldo financiero del Fondo de Inversiones de Teruel y de Aragón TV. El equipo técnico es en su mayoría aragonés y se rueda en varias localidades del Bajo Aragón.